hola a todos como están soy el profesor reyner les saluda con mucho cariño agradeciendo a todos aquellos que se han suscrito a nuestro canal a nuestra plataforma de aprendamos juntos y que han compartido este contenido en sus redes sociales con sus amigos y si eres nuevo pues te pido que te suscribas y bueno vamos a ver si seguimos aprendiendo en youtube con estos estas estos tutoriales verdad entonces vamos a hacer el ejercicio de hoy el ejercicio es el número 14 y bueno nos plantea una situación de tal manera que el día de hoy pues vamos a tener que utilizar el timer a desconexión que en este caso es el off delay este temporizador es poco utilizado pero es bueno manejar cómo es que funciona y cómo es que debemos de conectarlo si estás interesado pues quédate a ver este vídeo tutorial y bien el ejercicio nos plantea la siguiente situación elabora el esquema de mando y fuerza de un cilindro de simple efecto con las siguientes condiciones de trabajo número uno al pulsar encendido el vástago sale con una velocidad regulada en un 10 por ciento número 2 al pulsar off el pasado 10 segundos el vástago entra o sea se retrae regresa en otras palabras con una velocidad normal eso nos está planteando la siguiente condición de trabajo y la última condición pues es que debemos aplicar las señalizaciones necesarias que en este caso en cada décimo ya sabemos de que en el caso de los vástagos del cilindro son los movimientos lo que nosotros podemos monitorear en la posición del vástago entonces ahora vamos a venimos aquí acá decimos vamos a sacar los componentes y vamos a realizar las conexiones bien jóvenes aquí ya tenemos el montaje de cada uno de los elementos de los componentes lo tenemos interconectados en el esquema de mando o control y también tenemos el esquema de fuerza también ya lo tenemos configurado sólo hace falta un detalle por ahí entonces veamos acá encendemos y se energiza la bobina k1 k1 se retiene con este contacto auxiliar y también con este segundo contacto auxiliar manda encender el timer of delay como sabemos que el timer of delay trabaja en su conteo a desconexión él se energiza e inmediatamente sus contactos verdad se van a se van a accionar entonces el serenoide se energiza cambia de posición esta electroválvula y el vástago del cilindro sale todo lo que ya habíamos explicado en el ejercicio anterior entonces cuando yo apague acá es que el timer va a comenzar a hacer su conteo y 10 segundos después el vástago del cilindro va a retornar a su posición inicial entonces iniciamos la simulación encendemos como podemos observar allí prácticamente bueno como les había dicho y van a cambiar de color en las lámparas el vástago del cilindro va a salir sus contactos están accionados el timer tiene accionado este contacto que está acá y este otro contacto auxiliar de ese timer entonces veamos ahora que donde yo venga a parar inicia su conteo el vástago del cilindro sigue afuera cuando terminase su conteo entonces el vástago del cilindro iniciará su recorrido a su posición inicial y así de esa manera es como trabaja este este ejercicio ahora dice acá que la velocidad es la que va a salir en un recuerdo vamos a ver la velocidad sale en un 10% o sea que es la 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 salida acá le vamos a poner 10% y acá es velocidad normal no nos dice cuánto entonces así es como trabaja este esquema entonces sale con una velocidad de espacio una velocidad regulada en un 10% y cuando va a regresar pues este si verdad va a regresar una velocidad normal o sea en un 100% recorrido normal según la presión que esté regulado del compresor entonces como podemos observar aquí ya hizo su conteo final podemos iniciar nuevamente este este esquema este trabajo en el siguiente ejercicio vamos a estar haciendo movimientos alternativos vamos a ver si hacemos uno o dos ejercicios más con cilindro de simple efecto para después hacer secuencias con cilindro doble efecto y después motores neumáticos para después pasar a motores eléctricos así de esa manera es como nosotros vamos a estar trabajando los software de simulación bueno en nuestra plataforma de estudio youtube aprendamos juntos bien así es como vamos a finalizar el ejercicio número 14 cualquier situación cualquier inquietud me lo dejan por favor en la en los comentarios agradezco a los suscriptores que ven nuestro contenido y pues sería genial si lo comparten en sus redes sociales bueno nada sin nada más que decir pues se pide ustedes el profesor reyner como siempre deseando lo mejor y 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